Música Esta es una ocurrida de canciones que en algún momento ustedes colocaron en un lindo sitio en su época Quiero agradecer a la empresa Televisa, Memo del Bosque, a todo su equipo, al fin de semana, a toda esta gente maravillosa A la gente que está ahí en su casa, muchísimas gracias, a los testimoniales Yo también los quiero, los admiro en recíproco, muchísimas gracias Ojalá que les traigan muy gratos recuerdos, este Medli Papurri De canciones que para mí creo que no van a pasar de moda nunca Esto dice y va así Usted no puede ser mi amante ni de broma A usted no hay nadie quien lo aguante por mi boda Usted no sabe ni besar como yo beso Por Dios no trate de inventar que le intereso Usted no puede ser mi amigo de la gente Si está pensando darme abrigo ni lo intentes Prefiero estar en soledad con mi conciencia Pues vale más mi libertad que su presencia Usted es cruel cuando te está grabando Usted es cruel cuando se le han probado Usted no ha estado enamorado ni de broma Usted no llega ni a pecado No te coja Lo siento mi amor Pero hoy te lo voy a decir Aunque puede faltarme el valor al hablarte a la cara Lo siento mi amor Pero ya me cansé de fingir Y pretendo acabar de una vez para siempre esta farsa Lo siento mi amor Lo siento mi amor Lo siento mi amor Hace tiempo que no siento nada de hacerlo contigo Que mi cuerpo no tiembla de ganas al verte encendido Y tu cara y tu pecho y tus manos parecen escarchas Y tus besos que ayer me incitaban no me dicen nada Y es que existe otro amor que no tengo callado, callado Escondido y vibrando y viendo a queriendo gritarlo Que no puedo ocultarlo, no puedo callarlo, no puedo Y prefiero decir y gritarlo a seguirte fingiendo Lo siento mi amor Lo siento Lo siento mi amor Lo siento Quieras cuantas ganas tengo De volver contigo Quieras cuantas noches paso Sin haber dormido Doy de vueltas Y vueltas y vueltas Y no me acomodo No me puedo quitar de la mente que tú eres mi gordo Ay amor Hay amor Amor, 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 amor Amor, 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 amor mío Mío, 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 mío Si supieras cuantas ganas tengo Que estarías conmigo Yo también Estuve enamorada como tú Yo también Lloré desesperada como tú Por alguien Que no se merecía Mi amor Ni por un solo día Yo también Busqué quien me escuchara como tú Yo también Allí a quien me cuidara como tú Sintiendo Ese miedo escondido Que está Un ser desconocido Como tú Después yo me recuperé Como tú Mi cuerpo, el otro cuerpo abandoné Como tú Seguí Necesitada para casar Para luego Como tú Saber amar Como tú Por él Por él El contacto de otra piel Aprendí que quien ama De veras No es infiel Como tú Hoy de la vida Todo es menor Porque también te quiero Como tú Como tú Si no te gusta como soy Ya tengo a dónde ir Hay alguien que me espera Todo el tiempo Si no te gusta lo que doy Ya tengo a dónde ir Hay alguien que desea Ese momento Si ya no quieres disfrutar Las noches de mi amor Hay alguien que disfruta Mis pasiones Si ya no quieres apagar Contigo mi calor Hay alguien Que litiga mis alores Me puedes rechazar Me puedes imponer Mis condiciones Al fin que ya encontré En dónde compartir Mis emociones Ya tengo a dónde ir Hay alguien que le gusta Así como soy Quiero Que me dejes de querer Y que olvides que algún día Por error fui tu mujer Que despiertes sin mirarme Que te acuestes Sin tocarme Porque yo querido amigo Ya no regreso contigo Ya no regreso contigo Ya no regreso contigo Ya no regreso contigo Ya me cansé de llorar Ya no regreso contigo Ya no regreso contigo Ya no regreso contigo Por mí lo puedo jurar Por mí lo puedo jurar Pero no vuelvo por orgullo Simplemente Si te juré nunca volver Debes creerme Que cumple y mi promesa Es no volver Aunque me digas Que no puedes Olvidarme En este mundo Nadie es indispensable Tú puedes ser feliz Sin mí Yo sin ti Y aunque me digas Que me quieres Y me quieres Y aunque hoy me pidas Que regrese Y que regrese Jura que nunca volveré Y no volveré Aunque malgastes El tiempo sin mi cariño Aunque no quieras Este amor Que yo te ofrezco Aunque no quieras Renunciarme Mil de nombre De cualquier modo Yo te seguiré queriendo Yo sé que nunca Tú querrás jamás amarme Que a tu cariño Llegué demasiado tarde No me desprecies No es mi culpa No seas malo Porque tú eres De quien sueño Enamorarte ¿Qué daño puedo hacerte Con quererte Si no me quieres tú Yo te comprendo Perfectamente Sé que no nací Yo para ti Pero ¿qué puedo hacer Si ya te quiero? Déjame vivir De esta manera Te quiero tal y cual Sin condiciones Sin esperar Que un día Tú me quieras Como yo Consciente estoy Mi amor Que nunca me querrás Tal vez mañana Yo desvierta y sola Por el momento Quiero estar soñando No me despiertes Tú no ves que así Yo soy feliz Consciente estoy Mi amor Que no eres para mí No hay necesidad Que me desprecies Tú ponte en mi lugar A ver que harías La diferencia Entre tú y yo Tal vez sería Corazón Que yo en tu lugar Que yo en tu lugar Que yo en tu lugar Sí Sí te amaría Te estás pasando Te estás pasando Mucho cuidado Que con fuego estás jugando Que se descubra que tu amor Me está matando Y que mis ojos Y que mis ojos hoy Te están Recriminando ¿Qué estás pasando? Si ella supiera Si ella supiera Cómo te estuve besando Yo le dijera Que tú me estuviste Amando No te impacientes Que además Tu mujer Te está engañando Te está engañando Te estás pasando Y que mis ojos Y que mis ojos hoy Y que mis ojos hoy De estar Recriminando ¿Qué estás pasando? Si ella supiera Si ella supiera Cómo te estuve besando Yo le dijera Que tú me estuviste Amando No te impacientes Que además Tu mujer Te está engañando Tu mujer Te está engañando Te está engañando Te está engañando Y que tú me estuviste Te está engañando Te está engañando